... Tenemos conectado a Lucas Tech, especialista en tecnología. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Juan José Belomo y Ricardo Sazón desde Radio Rebelde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Complicado, sí. Lo primero es preguntarte si ese es tu apellido, ¿es una casualidad o es un seudónimo? No, no, es un seudónimo. Me explico González. Ah, muy bien. Pero bueno, Lucas Tech González. Claro. Mi usuario está en las redes, así. Porque yo se comunico todo el día. No sé, bueno, ahí es un poco libre o así, bueno. Bien. Bueno, Lucas, lo primero que tenemos para preguntarte es, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, pues sí, la gran pregunta es, bien, la empresa Facebook, es la empresa más delante o detrás, ¿no? De WhatsApp, Instagram y Facebook mismo, no dio una declaración muy detallada, para ahí, no es para una expresión, nunca, ni una explicación. Solo hacen un fuerte, un fuerte, un fuerte y lo publican, porque una fuerte y una alternación muy grande en el tiempo del estado de Instagram. Muy mal. A ver si hay alguna forma de que te acerques al Wi-Fi o... Sí, pero... Paragógicamente, paradójicamente, el experto en tecnología lo escuchamos muy mal. A ver, ahora... Ahora estamos un poco mejor, me parece. A ver, a ver... Ah, bueno, puede ser, puede ser que está mal... Ahí te escuchamos por lo menos sin cortarte. Sí, nos estabas explicando, Lucas, continúa, por favor. Decía que, si bien la empresa no dio una comunicación oficial, lo único que dicen, de manera oficial, es que el problema se va a reactivar pronto. Pero bueno, es la primera vez que está realizando, ya está. Ven, si se va a las aproximadamente de esta caída, ¿no? Anteriormente ha pasado, pero dos o tres horas como mucho y volví al servicio. Y esta caída está favoreciendo un poco a Telegram, ¿no? Que hay muchos usuarios que están utilizando la plataforma como alternativa. Pero escuché por ahí que también estaba teniendo problemas por la migración de usuarios. Hola, hola. Hola, hola. Lucas. Ah, lo que no te escuchamos es a vos. Ahí, ahí nos escuchás mejor. Hola, Lucas. No. Capaz que nos podemos desconectar. Si te pasan el Zoom de... De que estás empezándonos... Capaz que podés conectarte ahí. Porque la verdad que se te escucha muy mal y no estamos pudiendo aprovechar el diálogo. Diana, nuestra operadora, a ver si sos tan amable de pasarle el link del Zoom a Lucas y lo hacemos todo por Zoom. Así continuamos hablando, que es muy interesante, que es el problema de hoy que no queremos dejar pasar. Bueno, nada, estábamos conversando con Lucas Tech, especialista en tecnología por el tema de la caída de las aplicaciones de Facebook, Whatsapp, Facebook, Instagram, y los problemas por consiguiente en el resto de la tecnología, ¿no? Sí, ahí yo estaba pensando que estas tres empresas están vinculadas a un mismo grupo, ¿no? Sí, sí, son todas de Zuckerman. Y ahí pienso que puede estar un poco también la concentración de empresaria jugando un papel muy importante y seguramente... ¿Estás ahí, Lucas? Hola, hola. Sí. Ah, ahora sí, perfecto, ¿no? Sí, pues es que estoy acostumbrado ya a salir en los medios así, por acá, por Zoom, por Skype, como que le escapo al teléfono también. Bien, 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 buenísimo. No, no, pues te escuchábamos tan entrecortado que no te entendíamos. Sí, yo también a ustedes. Ahora es perfecto. Bueno, te volvemos a pedir entonces que nos estabas comentando que la empresa no suele dar explicaciones, pero que esta caída es más larga que lo habitual. Sí, exactamente. Así que esperaríamos quizás que haya alguna respuesta. De todo modo, nunca vamos a poder saber si es lo cierto, ¿no? O sea, la empresa puede decir cualquier cosa, porque si bien es una empresa que tiene acciones y tiene que dar explicaciones, se las tiene que dar no públicamente, sino en todo caso a sus accionistas. Que, de hecho, bueno, se estima que ya se ha bajado muchísimo las acciones de la empresa. No tengo un número exacto de cuánto, pero se estima como 7.000 millones de dólares o una cosa así que ha perdido Facebook por estar tanto tiempo ya fuera de línea. Este sería el caso paradójico de que un tropezón es caída, ¿no? En la acción del grupo. Es mucho. ¿Cómo? Perdón. No te escuchamos, Ricardo. Disculpa. Sí, se entrecortó. Ah, perdón. No, hubo una baja del 6% en la acción del grupo. Con lo cual, bueno, ahí se explica esta pérdida inmensa de este grupo empresario. Ahí estábamos, mientras te reconectabas, hablando con Juan José sobre la concentración de estas empresas que son las más importantes y que además están todas unificadas. ¿Qué opinión te merece eso, Lucas? Sí, justamente. Bueno, primero, el tema de las acciones. Claro, por el tamaño de la empresa es mucho dinero, mucha plata la que se pierde. Después, que a veces no nos damos cuenta, creemos que Facebook es el usuario general, piensa para la pavada. Facebook o Instagram para ver historias. Pero hay muchísima plata detrás de estas empresas por plata que ganan ellos y que hacen ganar a los demás también, ¿no? Me refiero a negocios. Yo en mi caso, por ejemplo, también administro cuentas en cuestiones de marketing de algunas empresas y hoy todo frenado. No puedo ver reportes, no puedo ver actividad, no puedo ver si se consumió saldo publicitario, no puedo saber nada. Y hay gente que está invirtiendo mucha plata por mes. Y después, respecto a lo que me preguntabas también, es la otra cuestión de este asunto. El tema monopolio, si se quiere, ¿no? Cómo dependemos tanto de una sola empresa, y si bien es raro, en los tiempos que estamos corriendo, que se caiga todo así como acaba de pasar, puede pasar. Ya lo vemos que está pasando. Puede fallar, ¿no? Entonces, es complejo que dependamos solo de un proveedor de servicios. Lucas, te hago una consulta. En el caso más concreto de WhatsApp, Telegram está haciendo competencia. ¿Qué porcentaje del mercado tiene hoy Telegram? Que creo que no tiene nada que ver con el grupo Facebook. No, no. Telegram no tiene nada que ver. Es, de hecho, una empresa que tiene un origen ruso, muy similar a Signal, que es otra aplicación que también empezó a crecer muchísimo. Pero de Telegram se estima, lo último que había estado averiguando, era que estaba algo de 500 millones de usuarios en el mundo, y WhatsApp estamos hablando de 2.000 millones. 2 billones. O sea, tiene 4 veces más. Sí, qué numerito, ¿eh? Es un numerito importante. Pero bueno, después de todo, pensemos que hay detrás de una corporación gigante, WhatsApp tiene hace muchos años. Sí, sí, por supuesto. Y Telegram es relativamente nuevito, y tiene bastante. Ya tener un cuarto es un montón. De hecho, hoy, bueno, Telegram también está experimentando algunos problemas y está funcionando lento por esta cuestión de que nos metimos todos ahí. Claro, eso era lo que me preguntaba hoy cuando se cortaba. Había escuchado que había muchos usuarios migrando repentinamente a Telegram para no perder esto de la comunicación, porque hoy por hoy en WhatsApp hay grupos, en las empresas hay grupos internos de WhatsApp, en los directorios, en los políticos, en lo social. Nosotros mismos tenemos nuestras cadenas de WhatsApp de divulgación sobre nuestro programa y demás, que por ejemplo hoy no hemos podido activar a nuestros oyentes. Pero bueno, todo esto está totalmente interrumpido. Ni que hablar del tema de, no sé, Facebook, Marketplace, por ejemplo, que es el portal que están sacando como Mercado Libre, o el portal que tienen ellos de compra-venta, ¿no?, que también ahí debe haber unas ganancias bastante siderales para la empresa. Está totalmente parado. Sí, sí, ya te digo. Hoy todo lo que tiene que ver con servicios de, estaba chequeando justo ahora, de Facebook están totalmente caídos. O sea, es la primera vez, me parece, que en historia que le pasa algo. Ahí está amagando a cargar, así que puede ser que esté volviendo. No, 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 entré hace dos minutos a Marketplace y estaba tirado. Ya, 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 ya. Mientras tanto, ya que te tengo a tiro, para preguntarte sobre la privacidad de la que creo que dejamos de tener al estar tan conectados con tantos sistemas sociales y, lo más importante, estar interrelacionados por ser de un mismo dueño. ¿Cómo es eso, Lucas? ¿Cómo fue? ¿Estamos bien agarraditos de donde te dije? Sí, la verdad que sí. Sí, más que todo depende de un solo tipo, ¿no? Es increíble que hayamos caído en eso sin darnos cuenta, porque obviamente es el servicio que más funciona, que más se utiliza y vamos ahí todos como ganado, ¿no? Siguiendo el... Porque es lo más cómodo que están todos ahí. Y la verdad que sí, hay muchísima... Damos demasiado. Hace un ratito en otro medio decía que no podemos reclamar, digamos, de algún modo, porque no estamos pagando el servicio. No pagamos un abono como pagamos el proveedor de Internet o la plataforma para ver películas. Pero estamos pagando de otro modo. Estamos pagando hace años con nuestros datos, con ver, consumir publicidad, con darle información sobre nuestros gustos, nuestras cosas. Con nuestra libertad lo estamos pagando, ¿no? Con nuestra libertad, exactamente. Así que por eso es importante que le den bola a ese tema. Bueno, Facebook viene de una seguidilla de problemas importantes en Estados Unidos con esta cuestión, porque además encima ahora hubo una filtración importante de información. Después estuvo, se acordarán, el famoso escándalo hace pocos meses, pocos años, de Cambridge Analytics, que resulta que una empresa externa utilizaba información y segmentaba usuarios para prestarle publicidad política. Hay muchos escándalos y un montón de cosas que... Eso es lo que trasciende, que ni nos imaginamos y que deben de pasar ahí detrás. Lo que no trasciende, ¿no? Exactamente. ¿Vos decís que Mark Zuckerberg sabe que desayunó Juan José Belomo esta mañana? Y más o menos. Mirá, no exactamente así, pero hay algunas cuestiones como... que conozco como programador que son bastante fuertes también. Uno, a veces... es tremendo como está hecho todo. Si yo tengo un sitio web y quiero vender, me interesa vender en Facebook, o mismo en mi página, pero también poder tener publicidad en Facebook, se instala algo que se llama un pixel, un código en mi página web. Eso está instalado hoy en todos los sitios del mundo, básicamente. Y si entras a un diario, está. Si entras a la página donde compras, no sé, las bebidas que te quedas en tu casa por delivery, está en todos lados. Por eso yo me metí a mirar un precio de una notebook y me aparecieron, me llovieron, literalmente, propagandas de notebooks. Exacto. Bueno, y al margen de eso, también hay una cuestión de redes, como un poco una capa más arriba, que tiene que ver también con la IP, donde estamos conectados y demás. Entonces, Facebook, si bien uno no le está declarando todo el tiempo dónde está o con quién estás, Facebook internamente sabe dónde estamos, e incluso puede saber que ustedes no se conocen, aunque quizás, o yo con otra persona, y aunque quizás no la tenga agendada, nunca conversé, nunca nada, y estuve en la casa de la persona, compartí quizás el Wi-Fi, ¿no?, o la ubicación cercana, y ellos pueden llegar a anidar y saber esa información también. A mí me ha pasado de estar de la nada, de una cuestión totalmente aleatoria, Facebook me sugiera, para agregar como amigo, al instalador de un aire acondicionado, me acuerdo, fue hace como tres años. Un hombre que yo no conozco. Exactamente, y yo no lo conocía al hombre ni nada, y a los pocos días me apareció en Facebook, vi la cara conocida, por ende, hay un montón de cosas por detrás que no sabemos, pero están. Bueno, hay que ser muy conscientes de esto, porque puede tener, nosotros hablamos en broma, pero puede tener aplicaciones muy nocivas, cosas muy invasoras de la privacidad. Exacto. Mucha influencia sobre las personas y sobre la forma de pensar de las personas, los direccionamientos, ¿no, Juan José? Y mirá, yo lo que noto con esto es que están cambiando las costumbres diametralmente. Vos fíjate que lo que pasa con los youtubers y con los influencers, ¿no? Hoy por hoy es más importante tener youtubers, gente conocida o influencers al lado tuyo, tanto para un partido político, para un producto publicitario, para lo que sea, es mejor contratar ese tipo de gente que lleva esa actividad que ir y poner un cartel en algún lado aleatorio, que sea un super cartel en la avenida Cabildo, te va a dar más rédito, vas a llegar a más gente, vas a llegar al público que vos querés. A ver, está cambiando esto de una manera tremenda, para bien y para mal, como todo. A ver, la tecnología... Bueno, hay que ver las consecuencias negativas. Las buenas las conocemos. La mayor comunicación, el mayor acceso a ideas, la mayor posibilidad de difundir ideas. Ahora también se vuelve difícil controlar. Yo hace algunos años controlaba qué permisos le daba a cada aplicación. Y llegó un momento en que ya me entregué. ¿Qué vamos? Cada cosa me preguntan. ¿Qué sí? Le decís que sí porque después necesitas el servicio y si no dice el permiso no vas a poder hacer uso y estamos todos enganchados. Entonces, me parece que también el Estado tendría que estar con los ojos bien abiertos porque eso es algo que los individuos no tenemos tiempo tampoco para convertirnos en especialistas en la seguridad informática de todos nuestros dispositivos. Todos tenemos celular, PC, notebook. Algunos tendrán su tablet. Bueno, es entregar mucho de la libertad individual, de la intimidad también. Y por más conocimiento técnico que a veces uno pueda tener, hay cosas que no se exceden. No sabemos porque esto son todas empresas privadas. No son como se conoce en la jerga de Internet. Internet hay también un término que es de código abierto, o open source, que esas son aplicaciones como por ejemplo Telegram o Signal, en las cuales si uno tiene conocimientos de programación puede ver cómo está programado y qué hace exactamente la aplicación. Entonces eso es confiable, es totalmente transparente. Sabemos que nadie se estaba copiando un dato en el medio, nadie está leyendo las conversaciones. ¿Puedo recomendarse el uso de Telegram? Sí, Telegram yo lo he utilizado, lo tengo instalado desde hace muchos años, porque bueno, estoy de probar todas las aplicaciones apenas salen. Y la verdad que me gusta muchísimo más, es mucho más versátil que WhatsApp. Tuvo WhatsApp, tuvo digamos Telegram web desde hace muchísimos años antes de que exista en WhatsApp. Es como que siempre va un paso más adelante. Pero pasa esto. Está todo tan cooptado por el grupo Facebook, que por más que lo tengamos, no te incita a usarlo todos los días, porque la mayoría de las personas... No, porque la gente no lo tiene. Entonces con las personas con las que vos querés interactuar, si no tienen el programa Telegram, no vas a poder. Exactamente. Y que hago otra pregunta. Este instrumento que estamos usando ahora, en este momento que es el Zoom, también tiene una historia detrás. de vulnerabilidad. ¿Conoces algo de eso, Lucas? Sí, mira, según dice... Está bien, ¿no? Obviamente tomamos con piensa porque es su creador, ¿no? Y es el dueño de la empresa. Él ha denunciado... En medio de la pandemia ha denunciado que estaban haciéndole como fake news o mala desinformación sobre la plataforma. Y yo podría llegar a creer que pudo haber sido un poco así porque también es un tipo que rompió todos los esquemas y con una aplicación... Hoy es una empresa gigante, pero era una pyme al lado de Skype, de Facebook... Nunca... Digamos que tuvo la ayuda del COVID, ¿no? Tuvo al COVID como aliado. Definitivamente. A veces uno tira algo que eso era un kiosquito y hoy es una multinacional. Lo que sí hacía muy bien Zoom, y a ver, por eso es que tuvo tanto éxito durante la pandemia, es que es una aplicación que es mucho más fácil de usar que Skype, que Google Meet. Después, ahora le corrió las marcas al resto porque dice que en medio de la pandemia Skype tenía funciones que eran pagas, las dejaron gratuitas. Google también, pusieron todo gratuito... Yo usé Google Meet y es más engorroso, es menos intuitivo. Zoom, al toque, entonces favoreció eso y que incluso personas que no estaban afianzadas con la tecnología pudieron en plena cuarentena, que no había otra forma de comunicarnos, de vernos, la empezaron a usar. Y por eso es que el dueño dice que en realidad no era tan así, si bien han tenido problemas como cualquier otro, trascendían más porque estaban ahí en el ojo de la tormenta y porque las otras empresas gigantes, digamos, tenían bronca de que les estaba sacando mercado. Claro, él estaba captando mercado a los pavotes mientras los demás miraban ver pasar el tren, ¿no? Porque después filtraciones de datos tienen todas las aplicaciones, todos los sistemas, siempre hay cosas, a veces no trascienden tanto. Me hace acordar un poco a una situación acá local de Argentina, ¿no? Con aerolíneas y con la famosa Flybondi, que también los dueños de esta aerolínea a low cost denuncian lo mismo, que no son tantos los problemas ni son tan graves, pero mediáticamente los hacían parecer más tremendos. Como gravísimos. Exacto. Bueno, Lucas, la verdad que es muy interesante. Vamos a dejarte agendado porque estos temas que tienen que ver con la vida de hoy te vamos a seguir consultando. Esto es con el diario del lunes de Radio Rebelde, la radio del compañero Luis de Lía. Juan José, no sé si tenés alguna otra pregunta para hacer. No, no, yo le decía, bueno, lo que estabas comentando vos, nosotros somos un programa eminentemente político y de información a nuestro público y bueno, era importante tener una voz que entendiera de tecnología y que nos explicara. No, tenés cuenta que quería hacer una consulta más del pópulo, ¿no? Mirá, a mí me dicen, y yo casi podría jurar que es cierto, que si vos con el celular apagado decís algo luego te viene publicidad de esto que decís. Y yo te juro que ya lo comprobé y resultó cierto. Me pasó varias veces de estar hablando de algo que nunca busqué y que cuando abro Mercado Libre aparece lo que yo estaba hablando con otra persona. Y voy a decir, esto es magia, no, no, probablemente, no, no, claro. Antes de que Lucas contente, yo voy a decir, no creo que eso sea así, pero a ver qué dice. Bueno, yo por experiencia lo comprobé y para mí es cierto. Vamos a ver qué dice, qué sabe. Hay varias teorías al respecto, esto no es nuevo, lo he escuchado un montón de veces. En principio, un poco, un poco podría llegar a ser, dejémosle un 2% de puerta abierta. Ah, bueno, no es un 2%. No, es muy poco, es muy poco, pero bueno, en principio, cuando le han consultado a Facebook sobre esto, la respuesta oficial es, no, definitivamente no los estamos escuchando, no tenemos cierta capacidad de activar el micrófono y demás. Lo que Facebook dice que sucede es que tienen tan avanzados los algoritmos, famosa palabra que escuchamos cada vez más, en cuanto a conocer a las personas que pueden llegar a sugerirte cosas que uno piensa me están a divirte y parecen una verseada, ¿no? No es que te escucharon sino que están tan atentos a todo lo que vos haces que cruzan todo lo que vos haces y ya saben que es lo que vas a desear. Yo entiendo los metadatos todos, de hecho, a ver, yo soy pescador y sé que si me mandan algo de pesca es seguro que lo busqué en algún lado no me quedan dudas y o publiqué en mi Facebook una foto con una caña de pescar, entonces, pero hay cosas que se me ocurren por primera vez y te puedo asegurar que aparece información. Y si no saben más de mí, los quiero como psicólogos que me vengan a cargo. No, a veces puede pasar también, por ejemplo, algo que a mí me ha pasado. Estando compartiendo la conexión en Internet con otra persona, un hermano, pareja, quien sea, después a mí me apareció en el sitio de compras, ¿no?, en el mercado, una publicidad de un producto que yo jamás busqué, yo no estaba interesado, pero después me enteré que lo estuvo buscando esa otra persona que estaba acá conmigo. Entonces, en su propio, compartiendo la red, nada más. Compartiendo mi Wi-Fi simplemente, mi red. Ah, mirá, y la red interpreta, bueno, todo, le vamos a tirar a todos los usuarios, alguno va a comprar. Te voy a dar otra, te voy a dar otra, otra posibilidad. Si vos compraste cerámicas para el baño, posiblemente después te ofrezcan la grifería, porque dicen, el tipo está haciendo el baño nuevo. No, no, cerámicas, seguro que va a comprar la grifería. Bueno, ahí vos te divorciaste, te ofrecen el C, el área de cita, después, ¿viste? Y sí, sí, hay un caso muy llamativo de un supermercado en Estados Unidos, Target, que en un momento le envió por correo una carta, unas felicitaciones a una chica por su embarazo. Y la chica no sabía, todavía no lo tenía confirmado, la familia tampoco sabía, te enteraron por la carta del supermercado. ¿Cómo pasó eso? Dice que porque la chica había empezado a tener ciertas conductas o a comprar o a dejar de comprar cosas que habitualmente compraban en el supermercado, entonces automáticamente es como que se disparó una alerta y dijeron, cumple con todas las condiciones y que estaba embarazada. Mirá, qué barro. Exactamente. Eso es que muchas veces también, como vos bien decías, todo nos ayuda, es como el yin y el yang, ¿viste? Tiene una parte buena y una parte mala. Obvio. Cuando acá mismo en los supermercados que tenemos muchos, hoy viste que te hacen la tarjetita, te piden el DNI, te preguntan que si no, claro, para hacerte el descuento te sacas todos, datos y después... Y después sacan datos, cruzan cosas, hacen estadísticas de qué productos les conviene subir más, comprar más, comprar menos. Qué compras, qué no compras. Qué compras según, van agrupando según edades, según horarios del día, fecha, pueden hacer tantas cosas, que es lo que se conoce como Big Data, ¿no? Hay tanta información en Internet hoy que se puede cruzar y casi que predecir cosas, y sacan un perfil completo tuyo. Claro, entonces te bajan el precio de las galletitas porque saben que cuando vas, además vas a comprar tal otra cosa que vos no podés controlar tanto y ahí te arrancaron la cabeza. Exactamente, exactamente. Por eso si lo perdamos... Estamos en el horario ya de la tanda. Interesantísimo, Lucas. Lucas. Por favor. Lucas Tech, entonces, nuestro entrevistado del día de hoy, ¿tenés un blog, Lucas? Sí, sí, una web, lucastech.com.ar Bueno, te vamos a estar consultando entonces y a la audiencia también. Cuando quieran, cuando quieran, vos lo vamos a hacer. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Chao, Chao. 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 Gracias.